...Cataluña porque no me gustaba nada de esto. Masako Ishibashi, yo no sé si en Japón están muy al corriente de lo que ocurre en Cataluña, pero usted en concreto sí, siendo corresponsal aquí, ha estado en Barcelona, estuvo en la manifestación de la viada y ahora vuelve a marchar hacia allí para cubrir las elecciones. Nos ha invitado a varios corresponsales, a prensa extranjera, a rueda de prensa, a señor Mas, Junqueras y también, muy difícil, Raúl Romeva, número uno de candidatura, y hubo muy amables, hablaba en inglés, nada de catalán, inglés, francés y a veces en castellano. Sí, pero bien organizado esa rueda de prensa y yo le vi mucha ilusión a ellos y Cataluña ha cambiado ambiente. A mí me gusta, he estado más de 40 veces en España, en Cataluña. Me gusta su comida, me gustan los grandes, grandes artistas que surgieron en Cataluña, Gaudí, Picasso se formó en Cataluña, y Dalí, Pablo Casals, la música, yo canto de pájaros cada vez que escucho, lloro. Y a mí me gustaba Cataluña, pero... ¿Pero qué le parece que algunos catalanes quieran separar Cataluña del resto de España? Yo he hecho entrevista a algunos el día de manifestación, pero ellos dijeron, mayoría de jóvenes que estaban allí, digo, ¿por qué quieren independizarlos? Y dicen que por dignidad. Y yo pregunté, ¿qué dignidad? ¿Qué dignidad quiere? Para eso, mire, ahora los refugiados sirios por genocidio, tuvieron que dejar obligatoriamente su patria querida para que no maten a sus hijos. Y yo pienso dos cosas, pero entiendo más a los que vienen huyendo de la matanza. No sé el resultado. Yo voy a ir ahora también. A ver las elecciones. Gracias.